Pastas Y vamos a ver de que es Pastas Y vamos a ver de que es Y el sofrito Como es? Como se llama? Pastas sabatinas Para una visita especial Y es? Las pastas son Pastas a la menta Con sofrito De tocino y verduras Con un poco de Mango vivo en el fondo del plato Y eso que? Y eso? Esto es el tocino Y como va a ser eso? Eso se va a mezclar las pastas enseguida O a cada uno le sirvo también Un pedacito mejor Así cada uno solticos también el huevo aguanta Esta crudo todavía no? Estamos en la casa de Cristo En su taller Es que todavía no estamos Estamos empezando a comer Estamos desvirtiendo y terminando el plato Se les ha cocinado Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo